Hace mucho tiempo me entregaste tu cariño La noche era bella, vigilaban las estrellas Tus senos temblaban, cual dos blancas palomitas Y un amor sincero, prometías niña bonita Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Ahora la realidad vi, porque me engañas así Ay Y sigue la cumbia con Carro Show Vaya, vaya Ay esto lo saben, lucero, luna y estrellas Las flores silvestres, y el aire fresco del bosque Tuve que marcharme, el tiempo es determinante Y ahora que yo vuelvo, ya tu tienes otro amante Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi Ahora la realidad vi, porque me engañas así Y tanto que te oí decir, que solo eras para mi